La noche de Jehová La noche de Jehová Peleará por ti, peleará por ti, peleará por mí Pocoyo ajérico, frente a Israel derrotado Como quedó Faraón, en las aguas sepultado Así caerá tu enemigo, haciéndose mil pedazos Como quedó Faraón, sentado agua abajo A todos tus enemigos Jehová entregará en tus manos La tierra es de Jehová Quédate tranquilo hermano Música Que peleará de manos Los muros de Jerico, dejó el que se vino abajo Cuando menos lo esperaban, Jehová lo hizo mil pedazos Las aguas del mar del mejor, dieron Israel el paso Y hizo pasar Faraón, quedó sepultado abajo Jehová peleará por ti, Jehová peleará por ti Jehová peleará por ti, peleará por ti, peleará por mí Pocoyo ajérico, frente a Israel derrotado Como quedó Faraón, en las aguas sepultado Así caerá tu enemigo, haciéndose mil pedazos Como quedó Faraón, sentado agua abajo A todos tus enemigos Jehová entregará en tus manos La tierra es de Jehová Quédate tranquilo hermano Música Los muros de Jerico, de golpe se vino abajo Cuando menos lo esperaban, Jehová lo hizo mil pedazos Las aguas del mar del mejor, dieron Israel el paso Y hizo pasar Faraón, quedó sepultado abajo Jehová peleará por ti, Jehová peleará por ti Jehová peleará por ti, peleará por ti, peleará por mí Jehová peleará por ti, Jehová peleará por ti, peleará por ti, peleará por mí